Para firmar un convenio de pago con Aguas de Manta, acude al área de atención al cliente en nuestro edificio de Tarqui, avenida 109 entre calles 103 y 104. Toma un turno. El trámite es rápido, puede hacerlo el titular de la cuenta o también un tercero. Puedes suscribir el convenio de pago y diferir tu saldo hasta por 36 meses de acuerdo al monto de la deuda. Aguas de Manta te brinda facilidades para que puedas estar al día en tus obligaciones.